Ok, dice, para la función dada por f de x igual a menos 4 quinto de x más 4 considera las siguientes proposiciones f es exactamente creciente, no porque la pendiente es negativa y si la pendiente es negativa es decreciente, no es creciente, por lo tanto es falsa la gráfica de f interseca al eje de 0,4, vamos a ver cumple con el orden que es 0, número, pero vamos a probarla guardamos 0 en x y hacemos la función menos 4 quinto de x más 4 si eso me da 0, si eso me da 4, entonces es verdadera y si me dio, por lo tanto la 1, entonces es verdadera entonces la opción correcta en este caso sería cuál? la opción c